En el día de ayer, en la edición del Latin Grammy Ganó Lápiz No, no, eso es hoy, ya hoy la ceremonia Pero previamente, había unos reconocimientos a entregar su trayectoria Y a un dominicano se le hizo entrega en el día de ayer su Latin Grammy por trayectoria ¡A Meni Men! Hablo de... ¡Meni Men, mi amor! Traectoria Cuco Valoy Cuco Valoy Ah, lo habíamos visto Cuco Valoy, si mirá en pantalla Y se fue entregado por un dominicano Johnny Ventura le entregó su reconocimiento a Cuco Valoy Johnny Ventura es miembro de los Latin Grammys ¿De la Academia? De la Academia, exactamente Es el que está arriba, John Johnny, el que está sentado aquí Y él es como uno de los asesores Me parece muy bien que hayan reconocido a Cuco Valoy Este señor está bastante activo Sí Él es el papá de Ramón Orlando Mira, a mí me gustó A mí me gustó que en la ciudad de New York le entregan a Ana Carolina Un reconocimiento como la figura de la televisión Y a Brian Y a Brian Y aquí mi amor a Cuco Valoy A mí me gusta que entreguen reconocimiento Pero no te quedes de ese premio de Nueva York Porque a ti te lo han dado varias veces Sí, mi vida Pero yo he hecho más que Ana Carolina De por Dios Estamos hablando de Cuco Valoy No es de Ana Carolina Mira, me alegra de sobremanera Que le hagan este reconocimiento ¿Me alegra de qué? Sobremanera De que le entregaran este reconocimiento a Cuco Valoy Y que en República Dominicana Nos hayamos adelantado a reconocerlo en la pasadición Antes que se muera Antes de Qué bueno que quizás aquí se hizo primero Y no esperar que lo reconozcan fuera Para mañana darle las portadas Y los grandes reconocimientos en la República Dominicana Sí, exacto Es una de las pocas veces que Que Acroarte haya acertado Aunque me parece que Le han entregado el Gran Soberano A otros artistas Que también lo merecen Pero no antes que tú Entonces, pero ya es efectivo Que tenga el Gran Soberano Y que lo hayan reconocido Ahora a Cuco Valoy Con el premio A la excelencia musical Exacto En los Grammy latinos Me gusta Igual en la Cámara de Diputados También lo reconoció Qué bueno Que en vida Se pueda reconocer Pamela no Pamela no Mira ahí mi vida Daphne, Ramón Orlando Y Cuco Valoy Pero Daphne en esa foto La marvijaron Es el look Jack Es que ella está así Un look chamisosa Y bonita Aparte de este reconocimiento A Cuco Valoy Hay creo que seis dominicanos más Que esta noche Se aspiran por Un premio Grammy latino Entre esos seis Están repartidos Doce nominaciones ¿Cómo? Entonces vamos con la siguiente noticia Sería la tres Vamos a colocar Algunas imágenes De algunos de los que están Dando ya pelo Allá Desde hace algún tiempo El full Arriba está Vicente García Daniel Santa Cruz Frank Reyes Gabriel Manny Cruz Y el lápiz También está Barak Aisha No sé quién cita Aisha Sallé Natalie Peñacomar Natalie Peñacomar En todos los géneros Bueno mi vida Es justo que de 70 nominados Por lo menos uno Mi vida Por lo menos uno De allí yo votaría por Frank Reyes En la parte de la bachata Exacto El lápiz a mí me gusta mi vida O votaría también No, 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 no Frank Reyes no está con álbum de bachata Álbum tropical Álbum tropical Ajá, correcto Entonces Ahí hay menos posibilidades De que gane Porque A nivel tropical también Ustedes saben que Esto se maneja mucho también Por popularidad Esto no dista mucho De cómo se manejan Los premios soberanos ¿Saben por qué? Pon el full completo Porque hay artistas Como el de sombrero Ah no, hay dos de sombrero Como Gabriel ¿Verdad? En el extremo izquierdo Que realmente Está todo tropical Bueno, todavía uno se está preguntando Como ¿Qué hace ahí? Bueno Recuérdate Ajá Ajá ¿Qué hace ahí? El papá tiene Yo Mi vida El niño El niño Trabaja con la Sony Gabriel Pastuto Adquiere la distribución de Sony Él contrata un PR de Sony Y todo lo demás Y ya es un trabajo Para un trabajo internacional Bueno, así como lo hizo Maluma Así como lo hizo Maluma Pero yo creo que está muy bien Que se meta allí Porque es la única forma De que lo puedan terminar Que largo está el pelo de Lapi De Lapi No, mi vida Yo pensé que Lapi estaba dando Para los casos Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí es por miembros Aquí el público no tiene nada Nada No vota Entonces Igual que a Croarte Exacto Pero por categoría Igual que a Croarte Si logras convencerlos Votan por ti En el caso de Manny Cruz Y Daniel Santa Cruz Que están a las esquinas Están nominados Por la parte del tema De Yavu De Shakira Y Prince Royce Que son los comportamientos O sea que capaz que ganan Porque Shakira y Prince Royce Tienen mucho dinero Pero Daniel Santa Cruz Tienen todo treguerán Y Shakira está dando pena Ahora Dice que está enferma Pero le descubrieron Los palabras Significa que ahí no vale Que tu manager O tu manejador Sea miembro de ahí No Ahí es porque tú sonaste Ahí está Vicente Y Vicente es el marido Del manager de Juan Liguerra Ay, mi amor Ay, Dios mío Ay, Dios mío Yo sabía que no era Lo importante es que este año Hay muchos dominicanos Y parece que hay muchos romos también No, no Porque miren No, eso no es romo mi vida Eso es champaña Es fumante ¿Qué hace Mozart por allá? Mozart la para también Tiene que hacer un trabajo De publicidad De relaciones públicas No me digas que Mozart Tiene el temor De que lo han engavetado En Rock Nation No ha hecho nada Y fue a dar pelo allá Porque ese contrato Hace más de un año Con la compañía de Jay-Z Y de Romeo Santos No le damos pie con vos No, mi vida Ellos mismos son Que lo llevan a él Para su trabajo allá Para la promoción Él está haciendo igual que Saros Y Macier Que en todos los premios En todas las alfombres están Y no le toca O sea, a él lo llevan Y le dicen Mira, él es el que firmó El Romeo Santos Mira, él es el de Rock Nation Mira, él fue el de Jay-Z